Un hombre miraba las noticias en la televisión todas las noches y vivía preocupado por todos los problemas del mundo. Se preguntaba cuándo se encontraría una solución. Un día su hijo pequeño se acercó a él dispuesto a ayudarle a encontrar tan ansiada solución. El hombre pensó que su hijo no entendería ya que era un tema muy complejo así que le dijo que fuera a jugar con su hermano. Pero el niño insistió y viendo que era imposible convencerlo al padre se le ocurrió una idea para distraerlo un rato. Recordó que tenía una revista con un mapa del mundo impreso. La buscó y con una tijera recortó el mapa en varios pedazos. Le entregó al niño los trozos junto a una cinta y le explicó. A ver hijo sé que te gustan los rompecabezas así que te doy el mundo en pequeños pedazos para que lo repares. El padre pensó que demoraría varios días en resolverlo. Incluso quizá se cansaría y no lo resolvería pero por lo menos serviría para entretenerlo. Sin embargo para su sorpresa su hijo llegó minutos después con el mapa reparado. Papá, papá, conseguí completar el rompecabezas. El hombre no daba crédito a las palabras de su hijo. Pensaba que era muy chico para conocer el mapa del mundo así que era difícil que lo resolviera. Miró el mapa y notó que en efecto el niño había colocado todos los pedazos en su lugar. Hijo, ¿cómo lograste armarlo si tú no conoces cómo es el mundo? Cierto papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero mientras recortabas el mapa de la revista yo veía del otro lado la figura de una persona impresa. Así que cuando me entregaste los recortes les di la vuelta y comencé a recomponer al hombre que sí sabía cómo era. Cuando lo terminé di la vuelta a la hoja y noté que había arreglado el mundo. El hombre entendió que su hijo había resuelto el problema. Entendió que para arreglar el mundo hay que empezar por uno mismo. Si te gustó esta reflexión dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este vídeo.